El Pacto de Nueva Mayoría El Pacto de Nueva Mayoría ¿Cómo está? Partamos hablando de algunos temas que han marcado esta campaña corta, breve de las primarias. Se ha hablado aquí por ejemplo de intervencionismo de los alcaldes. ¿Ha habido intervención de los alcaldes tanto de Independencia como de Racoleta en este proceso? Yo diría que sí en el caso de Racoleta. Ha habido intervencionismo. No lo puedo decir en Independencia porque el otro día estuve en un acto y hay una presentación que se hace a todos los que somos candidatos. Hay un ejemplo concreto y no por echarle pelos a la leche. Cuando se hace un acto del Día de la Mujer a la Carol, no solo la menciona el alcalde. Yo estaba con Francisco sentado adelante. A nosotros no nos menciona. Podríamos pasar el alcalde, es su candidata. Pero luego se llega un premio de reconocimiento a las mujeres de Racoleta y Carol, que es candidata, se le da un premio. Entonces uno dice, bueno, esto es un exceso. Ahí yo digo, sí, hay una actitud. Yo no digo que el alcalde no pueda estar. Puede estar. Yo tengo un diputado que está conmigo, Pachicio Ale. Y está bien. Y el papá de la Francisca puede salir, que es don Andrés Aldívar. Puede el alcalde de Independencia. Pero eso me parece, sí, una situación que a lo menos yo la veo abusiva. Carol. Mira, la verdad es que yo creo que ambos alcaldes han estado bastante a la altura de este proceso. Creo que también los otros candidatos de este pacto de la nueva mayoría hemos estado a la altura. Un proceso que para nosotros lo hemos dicho. Es una fiesta de la democracia. Y tal como ambos alcaldes tienen sus propios candidatos, tienen derecho a hacerlo, ambos son militantes de partido. Ambos han dicho, somos alcaldes de la oposición. Y fueron electos con los votos de todos los partidos de la oposición. ¿Te parece procedente lo que decía Óscar en términos de, por ejemplo, que te traigan un premio que no hicieron un acto municipal? No estoy de acuerdo. No creo que eso sea intervencionismo. Yo la verdad es que creo que Daniel ha sido muy concreto. Él ha participado en actividades de Francisca. Ha participado en actividades que invitó Francisco en algún momento a una cena. Incluso yo misma participé. Por lo tanto, su deferencia con los otros candidatos es el respeto también en lo planteado, digamos. O sea, yo quiero decir, de hecho, si Daniel ha participado en alguna de mis actividades, lo ha hecho siempre en horarios fuera de trabajo. Pregúntemole a los otros dos candidatos, Francisca, Francisco. ¿Ustedes creen que ha habido intervencionismo electoral de, expliquemos, en el alcalde PC, en Recoleta, alcalde PS, en Independencia? ¿Sí o no? Para adelante. Francisco. Hay mucho nerviosismo. Hay mucho nerviosismo. Creo que, evidentemente, Daniel Jaue es del Partido Comunista. Hay una candidata del Partido Comunista. Él apoya a su candidata. ¿Pero interviniendo electoralmente? No me consta que haya intervención. Y hablar de intervención es complejo, es algo grave. Es pensar que hay desvío de recursos públicos, humanos o financieros, en horarios de trabajo para favorecer una candidatura. No me consta para nada. Sí, es verdad, Gonzalo Durán, alcalde socialista, ha tenido una actitud algo más unitaria. Nunca he tenido yo ninguna preferencia en los actos que él señala. No me consta que así sean Recoleta. Pero, insisto, yo creo que lo importante es que de aquí tienen que salir dos candidatos que van a ser los candidatos de la nueva mayoría. ¿Francisca, una opinión disidente o dices tú también lo mismo? Mira, es que yo creo que, al final de todo, Carol es comunista, el alcalde es comunista y está apoyando a su candidata. Por eso, intervención y no, porque el apoyo es una cosa. Sí, yo creo que es un tema de apoyo. Lo que pasa... Perdona una intervención, Francisca. Yo digo, sí está bien que el alcalde vaya y apoye y vaya a una actividad y acompáñala, Carol. Pero cuando tú estás haciendo un acto público en la municipalidad, el Día de la Mujer, para todas las mujeres Recoletas, es distinto. Tú te sentiste... Eso es lo que yo siento y que tú le das un premio. Es que pregúntemos a la Véxica de la Mujer, ¿se sintió afectada en el Día de la Mujer? ¿Te sentiste afectada por eso? Mira, la verdad es que yo, si hubiese sido alcaldesa, no lo habría hecho. Creo que... Bueno, entonces coincidimos en el punto. Yo no con esto estoy zapanizando. Pero yo, ¿sabe qué, Oscar? Que yo creo que tampoco tenemos que tirarnos tan en picá con el tema de si la premiaron o no la premiaron. Pero la gente, al final, ella juzga si está bien hecho o no está bien hecho. Bueno, pero aquí están preguntándonos si eso no es una... En otro tema, Francisco Díaz, me dijiste hace poco, me siguen destrozando propaganda. No le enseñaron fair play a nuestros socios malandras. Así no se gobierna. Sí. ¿Quién es el malandro? No, mira, la verdad es que ocurrió algo bastante curioso entre la noche del domingo y la del lunes. Rajaron unos lienzos míos. Yo no tengo tanta plata como hacer campaña y lo rajaron. Eran los pocos que tenía. Y yo sé cómo son las campañas. He trabajado en muchas campañas mías y ajenas. Y sé que hay brigadistas que parece que se pasan de revoluciones. Y yo creo que es reimportante, esto es importante decirlo, es reimportante que los candidatos ejerzan un rol de liderazgo ante sus propios comandos. Se producen robos, se producen dimes y diretes. ¿Quién no lo ha ejercido? ¿Para quién era el votado? No tengo idea quién lo rajó, si lo supiera, había presentado alguna denuncia, porque fue de noche además y tampoco yo cuido mis carteles a esa hora. Es lamentable, yo quiero decir algo, a mí me parece lamentable que se den ese tipo de situaciones. De hecho, en algún momento nosotros mismos, y en eso participó Francisca y Francisco, también los alcaldes de las respectivas comunas, hicimos un llamado a que este proceso fuera un proceso limpio. De hecho, hicimos una conferencia de prensa, invitamos también a Oscar, él no pudo estar en esa oportunidad, pero la verdad es que nosotros hicimos un llamado a hacer una campaña limpia, a que no se den prácticas añejas en Recoleta durante la elección municipal. Se dieron situaciones muy lamentables, de hecho hubo tiroteos de por medio, que estuvieron vinculados al candidato de la UDI en ese momento, y nosotros como somos un pacto que busca algo distinto, que busca renovar la política, hemos hecho un llamado a que ese tipo de acciones no se den. Oscar, ¿querías decir algo? Mira, yo quiero, contando lo mismo que dice Francisco, yo los últimos días cuando ya íbamos a tener la elección presidencial, yo saqué unos carteles de uno por uno en poste, y saqué una enorme cantidad. Dije, aquí voy a pegar un golpe, quedaban pocos días para que Michelle Bachelet saliera como nuestra candidata electa. Miren, deben quedar 40. ¿Quién se lo sacó? Tampoco sabe. Tampoco lo sé, estoy como no soy barman, como decía Francisco. Le voy a preguntar algo que sí deben saber cada uno de ustedes. Pero ya no puedo más, porque ya, lo mismo que Francisco, no tengo la plata. Para hacerlo, ya me quedé con unos pollos, al igual que la Francisca, que estamos como los más suaves en la comuna en materia de propaganda. Estamos a puertas de las primarias, creo que es una pregunta que me tienen que responder con un nombre cada uno de ustedes. ¿Quién creen, aparte ustedes mismos, porque voy a que no decir que ustedes, ¿quién crees que va a ser el otro electo en las primarias, Francisca? Yo no me quiero aventurar a decir quién va a ser el otro. No me digas eso, porque... Ah, el Francisco sí se atreve. ¿Se atreve a quién cree que va a ser el otro electo, o la otra electa? Primero, Francisco, segundo, Díaz. Segundo. ¿Habrá alguien que se atreva a decir, Carol? ¿Te atreves a decir quién va a ser contigo, según tú? Es que, en realidad, yo tampoco tengo una bolita mágica como para decirlo, pero la verdad es que creo que, y espero, que quienes sean la dupla de esta nueva mayoría sean la mejor dupla. Yo, de verdad, estoy apostando a un doblaje en el distrito. Creo que están las condiciones. ¿Quién te gustaría que fuera tu dupla? Mira, yo creo que necesitamos más mujeres en el Congreso. Yo no voy a decir quién quiero que sea mi dupla, pero sí, creo que sería bueno que en esta oportunidad la ciudadanía, tal como lo ha llamado la presidenta Chile, que es nuestra candidata presidencial, ha dicho que necesitamos más mujeres, más jóvenes en el Congreso, y yo espero que la ciudadanía también haga oídos de eso, digamos. Oscar, a ver si usted responde. ¿Quién cree que va a ser el presidente? Yo creo que sabes que es muy difícil responder por la característica de la primaria. Porque tú podrías tener un sondeo si hubiera sido el día 30, en que la gente se levantó a votar. Aquí casi hay que llevar y pedirle, por favor, porque la gente no está informada, no sabe, son menos locales. Entonces tiene una dificultad que tú dices, voy a ganar. No lo sé, yo creo que esto está abierto. Estamos tratando todos de informar a todo el mundo, pero la gente no sabe. Llegamos cinco minutos de conversación y he escuchado como cuatro o cinco veces el nombre de Michelle Bachelet. Les doy de nuevo la palabra. ¿Quién es el más bacheletista aquí? ¿Quién es el que se siente o la que se siente más cercano, que mejor representa a Michelle Bachelet? ¿Quién levanta la mano? Yo puedo decir que yo fui la jefa de campaña de Michelle Bachelet en el año 2005, en Recoleta. Yo estuve a cargo de su campaña. Y creo que tuvimos un gran chufo ese año. Y bueno, yo, mira, pese a ser demócrata cristiana, yo apoyé a Claudio Ruego porque era mi candidato. Pero creo que Michelle Bachelet lo hizo muy bien. Y bueno, tenemos que elegir buenos parlamentarios para que realmente podamos apoyar a Michelle Bachelet en el próximo gobierno. ¿Cómo eres asesor de Bachelet? ¿Sientes que eres el más bacheletista de los cuatro? ¿Quién lo que a lo mejor la representas? Sí, más un poco pudo responder la pregunta, la verdad. Sí, a ver, fui asesor de la presidenta desde prácticamente que fue candidata. Somos militantes del mismo partido. Yo siempre lo digo, yo soy un orgulloso bacheletista. Creo que es difícil llamarse bacheletista si uno no valora el gobierno de la presidenta Bachelet. No creo que sea... O sea, creo que es importante valorar aquello. La gente hoy día quiere a la presidenta y manifiesta los niveles de adhesión que así podemos ver, tanto porque ella representa una esperanza de cambios muy concretos y muy profundos, pero también porque siente que su gobierno significó importantes avances sociales. Yo que participé en el corazón de ese gobierno me siento, la verdad, orgulloso. A mí me orgullo ver lo que la gente siente por el gobierno. Claro, el Partido Comunista fue muy crítico al primer gobierno de Michel Bachelet. Yo creo que el Partido Comunista fue muy crítico de los 20 años de gobierno y de la concertación. Y eso no solo el Partido Comunista, la ciudadanía entera incluso en algún momento lo castigó, cierto producto de que había muchas cosas que no se hicieron bien. Sin embargo, yo tengo mucha confianza en que hoy día Michel Bachelet representa las ideas de transformación de una nueva mayoría, que es algo distinto a lo que fue la concertación. Y yo por lo menos me siento muy comprometida con la campaña de Michel Bachelet. En esta oportunidad nosotros estamos construyendo un proyecto de transformaciones, de cambio y un compromiso explícito de cambiar la constitución, de tener educación gratuita, de hacer una reforma tributaria, que son algunas de las luchas más importantes que el Partido Comunista ha venido planteando durante tantos años. ¿Te definiste bacheletista o no? Es que yo creo que no se trata de definirse bacheletista o no bacheletista. Yo creo que aquí se trata de defender un proyecto político que lo encabeza Michel Bachelet. Y yo la verdad es que estoy absolutamente comprometida con el trabajo que se ha hecho, con el proyecto político que encarna a Michel Bachelet como la representante en la nueva mayoría. ¿Carol Yeritea, dolor de guata como a Camila Vallejo, estar en una alianza con, por ejemplo, Francisca como representante de la ADC, por ser DC? No, para nada. De hecho, me ha tocado conocer a Francisca y la verdad es que creo que es una mujer que ha hecho un trabajo muy importante en la comuna. ¿Y con la ADC en general? No, yo creo que con la ADC... No, para nada. Nosotros con la ADC tenemos diferencias, lo hemos dicho siempre, pero también tenemos profundas coincidencias. Y yo siempre he dicho, cada vez que los comunistas y la democracia cristiana logramos ponernos de acuerdo, los principales beneficiados son nuestro pueblo, son los ciudadanos y eso es lo que a nosotros nos importa. Primera pregunta de definición. ¿Educación gratis para todos, sí o no? Ya, pero previamente tengo que decir algo en relación a lo de Bachelet. Yo me defino también, como dice Francisco Bacheletista, y tuve la oportunidad, la suerte, la fortuna de que Michel Bachelet dijo que nadie se repite el plato de las altas autoridades. Yo venía de director de Senatur del gobierno del presidente Lago y quedé confirmado en el cargo. Y ella me dijo que le había parecido muy buena mi gestión y quería que lo siguiera haciendo. Y seguí cuatro años. Rompió su promesa con usted. Rompió su promesa con usted. Rompió su promesa en esa condición y me lo dijo, siento que tú aquí hayas hecho una buena labor y quiero que sigas. Y ahí es un primer elemento. Y el segundo, que yo partí mi campaña en febrero, antes que partiera nadie de su campaña, y todavía Michel Bachelet no decía nada, no se pronunciaba, estaba en la ONU. Y yo partí colocando a Michel Bachelet y anunciando que era muy importante que fuera ella la que encabezara el cambio que había que hacer. Dos cuadrados. ¿Hay alguien aquí en la mesa que se oponga a educación gratis para todos, no solo para los que no pueden pagar, sino que para todos? ¿Alguien se opone aquí? Yo lo que quiero apreciar es que nosotros estamos por la educación gratuita para todos, pero con una reforma tributaria que haga que quienes más tienen hoy día, los grandes empresarios, los más ricos de este país, paguen mayor cantidad de impuestos. Creo que esa es la manera de hacerlo justo y no hacerlo regresivo. Ahora, se podría cobrar más impuestos y no darles educación gratis, lo cual sería tal vez aún más redistributivo. Yo creo que es importante que los empresarios paguen más impuestos, la reforma tributaria es una necesidad, pero creo que la educación gratuita tiene aún más sentido en el contexto de hacerlo en conjunto con una reforma tributaria, que además es la propuesta que hoy día está tomando más fuerza al interior de la nueva mayoría. Yo quiero hacer una distinción en lo que dice Carol. Estoy de acuerdo con ella en que hay que hacer esa reforma tributaria, pero en el caso del nivel educacional básico y medio, yo creo que la educación pública gratuita tiene que ser para la mayoría, no para todos, porque van a seguir existiendo colegios particulares pagados. Tú no los vas a eliminar. Han existido siempre. Tú te vas a Estados Unidos, te vas a Europa, hay colegios. Para gente que quiere pagar esos particulares, pero el 90%, porque hoy día, ¿cuántos son colegios particulares pagados? El 7%, el 8%, no más. Un 90% tenemos que tener una educación pública como este país tuvo hace 40, 50 años atrás, de gran calidad. Antes de tirar la pausa para cerrar el tema. ¿Educación universitaria gratuita para todos? Sí, a ver, yo creo que lo que estamos hablando es un poco eso. Evidentemente la educación escolar tiene que ser gratuita y los colegios particulares tienen que existir y eso no está en discusión. Queda un poco de más la aclaración. La universitaria, ese es el tema de fondo. La queremos gratuita para todos, sí o no. Un tema, una manera de analizar esto, yo creo que sí. Una manera de analizarlo es el costo y otra manera de analizarlo son los principios que hay detrás. A mi juicio, el principio que hay detrás de que todo joven tiene derecho a acceder, incluso viniendo del sector económico que venga, producto de una reforma tributaria que va a tener evidentemente una progresión y que va a ser lo más equitativo, es importante porque es una señal. El costo, a mi juicio, es accesorio a lo principal. Lo principal es que la señal que le da al país, a los jóvenes, es de lejos lo más importante. Francesca, ¿educación universitaria de tu vida para todos, incluso para las familias más ricas? Yo diría que sí y como dice bien Carol, con una reforma tributaria que paguen los más ricos. Porque así lo que tenemos es que todas las jóvenes acceden al mismo tipo de educación y no a esa agregación. Porque lo que nos está pasando es que los chicos de las poblaciones, nuestros chicos de Recoleta y de Independencia, están accediendo a las universidades privadas y terminan endeudados, no terminan sus carreras y ahí tenemos un gran problema. En las públicas también terminan endeudados. Vamos a hacer una pausa, ya tenemos otros datos para conversar. Hacemos una pausa y volvemos con el debate de los candidatos a la primaria de Recoleta e Independencia. Continuamos en este debate de los candidatos a diputados de nueva mayoría. Por eso, para los que se preguntan por qué no están diputados los otros candidatos, es porque es un debate de quienes van a primarias en esta nueva mayoría. Recordemos que Renovación Nacional en este distrito hizo primarias legales. Fue el único partido que hizo primarias legales y eligió candidatos en este distrito. Estas son primarias convencionales. Y vamos de inmediato a otras definiciones que le estamos pidiendo a los candidatos. ¿Matrimonio homosexual, Francisco, sí o no? 100% sí. No hay razón para esa discriminación. ¿Franciska? Yo también. Fíjate que a lo mejor pueden disentir a algunos demócratas cristianos, pero yo creo que todas las personas somos iguales. Y las personas que tienen otra condición podrán elegir cómo se unen o cómo no. Yo creo que el tema del matrimonio homosexual en Chile, en este momento, todavía no estamos en capacidad para hablar de matrimonio. No, ¿verdad? Es que yo creo que el tema cultural, cuando tú llegas a los adultos mayores, la gente dice, ah, les cuesta. Pero si se presenta un proyecto de ley de matrimonio homosexual, ¿lo vota a favor o en contra siendo diputada? Yo lo votaría a favor. ¿Le ha afectado, de manera de reflexionar sobre el tema, la confesión que hizo el alcalde Claudio Regá? Es que, mira, yo, la verdad es que yo no tengo ningún... Yo soy súper poco discriminadora. Yo creo que Claudio Regá ha sido un gran alcalde, es una gran persona, y su condición sexual, bueno, su condición sexual es libre. ¿Y la verdad es que se cambiara de postura oficial sobre este tema? Es que yo creo que no todos los democratistas no están de acuerdo con el tema del matrimonio homosexual. Yo creo que en el tema de la campaña de las primarias con Claudio Rego hubo mucha gente que cuando Claudio dijo que no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual, estuvo... nos vieron como mucho más... mucho más... retrógrado, nos vieron como mucho más... Oscar, ¿a favor o en contra de una ley de matrimonio homosexual en China? Yo estaría a favor. Lo único que sí creo que es muy importante, y creo que lo plantea bien Francisca, es que hay una discusión de tipo cultural respecto a la palabra machimónio. Porque acuerdo en vida en pareja, yo creo que está la mayoría. Puede ser que algunos de la UDI muy reducidos no estén, pero la mayoría en este país está por resguardar un espacio. Pero la palabra machimónio tiene una carga... ¿Usted lo votaría a favor? Acabo de decir que lo votaría a favor. Lo que yo buscaría para que entienda justamente el adulto mayor, para que se haga un proceso, ¿qué pasa con esa palabra que es la que produce? Puede ser que la palabra sea distinta. Eso es discriminar, Oscar. Matrimonio con igualdad de derechos completos, con adopción, con un día en común. Igual, matrimonio, punto. Ya entrar que la palabra, que no la palabra, es discriminar. Yo creo que es bueno hacer una discusión, una conversación. Creo que con la gente hay que discutir. Yo lo he conversado con muchos adultos mayores, lo mismo que la despenalización de la marihuana. Y hay resistencia. ¿Cómo lo vas conversando? ¿Cómo lo vas planteando? Temas que aparecen como que le cambia su panorama. Eso es lo que yo creo que hay que... Se tiene que plantear un fondo en un contexto de terminar con la discriminación. O sea, yo creo que ahí... Ese es el punto. Eso coincido por la cara. Y creo que el matrimonio homosexual es algo que hay que legislar urgentemente. Yo creo que es un debate que ya se puso sobre la mesa. Se está abordando de manera muy madura en nuestro país. Yo creo que las organizaciones, los activistas, han sido también muy responsables en saber abordarlo, a pesar de que efectivamente culturalmente pueden haber ciertas diferencias, porque, bueno, Chile es un país un poco pacato en algunos aspectos, pero, sin embargo, nos estamos empezando a abrir a temas que son muy relevantes para avanzar en el proceso de desarrollo de nuestro país, que claramente empieza a cambiar. A mí me gustaría decir algo. Yo creo que conociendo a parejas de homosexuales, de gente con distinta opción, digamos, sexual, muchos te relatan cómo ellos han llevado una vida juntos y cuando muere uno de los dos, la familia les quita todo a la pareja. Y eso yo creo que hay que pensar. Yo siempre le digo cuando converso estos temas a la... Si usted fuera mamá de un homosexual, ¿qué le pasaría? ¿Qué sentiría? Porque en el fondo, claro, tu hijo sería el discriminado. O sea, pongámonos en el papel del otro. Yo creo que tenemos que lograr hacer una buena discusión. Como dice Óscar, yo creo que hay un tema cultural que no nos permite todavía hablar de matrimonio, porque, claro, se habla matrimonio entre hombre y mujer. Es que yo diría una cosa más increíble. Yo creo que el matrimonio... Pucha, hay mucha gente que ya no quiere casarse. O sea, a los cabros jóvenes les cuesta casarse. Pero es que ahí está el punto. O sea, finalmente, el que quiera hacer lo que lo haga. Y no tenemos por qué nosotros imponerle como sociedad los parámetros culturales, religiosos o de cualquier tipo. Te cuento lo que me pasó a mí. Yo perdí un voto por este tema. Estaba en la feria hace como dos o tres semanas. Se me acerca una pareja, unos abuelitos. Y me dicen, ¿y usted está a favor del matrimonio homosexual? Y yo le dije, señora, ¿sabe que sí? 100%. Porque esto para mí es un tema de derechos humanos. Es casi como prohibir hace 50 años los matrimonios interraciales. Sí, punto. No hay que poner ningún tipo de condicionante, ni tabú sobre la palabra matrimonio, no. Nada. Sí y punto. Y estoy seguro que en 5 o 10 años más. ¿Quién la deceso oponen al matrimonio homosexual? Yo creo que hay una mirada muy equivocada en ese respecto. De quien sea quien sea el que la tenga. ¿Y también tuvo esa mirada equivocada Michelle Bachelet cuando durante su primer gobierno se mostró en contra del tema del matrimonio homosexual? La presidenta, si te recuerdas, no se manifestó en contra. Sencillamente no legislamo. No, se manifestó en contra. Se le preguntó en un debate público. A la presidenta se le preguntó. Se le preguntó en un debate si estaba a favor o en contra del matrimonio homosexual y dijo que no. Y en el último debate, aquí preguntaba por mi compañera Matanala, dijo que estaba a favor y que había cambiado su forma de pensar. Yo estaba en ese debate. A la presidenta se le preguntó, ¿te acuerdas? Fue en Hualpén, de hecho, en tu zona. A la presidenta se le preguntó el 2005 en mayo acerca del matrimonio homosexual. En aquel tiempo la discusión no estaba ni siquiera planteada y ella fue bien valiente en señalar un esbozo de ABP. En aquel entonces, cuando nadie hablaba del tema. Esa fue la respuesta más precisa. Esa fue la respuesta precisa. Ojo con ello. Ahora se manifestó a favor y yo creo que eso es muy importante porque habla también del cambio político, cultural y también programático Yo diría, ese es el avance que hay que ir dando. ¿Puede la presidenta cambiar de opinión? Yo creo que sí puede cambiar. Y tenemos que hacer más gente que cambie. Hablemos del Transantiago, tema muy importante para los votantes de Independencia y Recoleta. ¿Qué solución concreta tienen para el Transantiago? ¿Estarían de acuerdo, por ejemplo, con estatizar el transporte público o tienen otra solución? Yo creo que es necesario que el Estado asuma un rol mucho más protagónico en relación al transporte público. ¿Es de salvo, derechamente? Yo creo que es un proceso, pero que sin embargo el Estado tiene que ser mucho más protagonista. No sé si estatizarlo de una. Creo que eso podría ser un golpe demasiado fuerte. No sé si es algo que sea posible en este minuto. Pero sin embargo creo que hay que empezar un camino hacia allá. Y creo que hay otro elemento que yo sí quiero poner sobre la mesa que tiene que ver particularmente con nuestro distrito, donde la presencia de los adultos mayores es muy alta. Y donde una de las principales demandas es precisamente que los adultos mayores tengan una subvención en el sistema público de transporte y particularmente en la micro. Porque actualmente tiene una subvención en el metro, pero no pueden andar en los buses del Transantiago porque los costos son muy altos y lamentablemente sus pensiones son muy bajas. Yo creo que esa es una demanda que hay que levantar y que ojalá la podamos llevar adelante. Mire, yo uniéndome a lo que dice Carol, creo que el Transantiago para Recoleta e Independencia fue un tema bastante caótico. En la época que se implementó sobre todo porque las micros no llegaban donde llegaban siempre y las personas tenían que caminar mucho. Nosotros tuvimos que hacer protestas cuando yo era concejal con la gente de Valdivieso para que subiera la micro por Valdivieso y se devolviera por Avenida México. Esa solución la dimos nosotros como concejales y agrupados con vecinos de Valdivieso porque a la gente se tenía que bajar en Valdivieso, en un cementerio y caminar hasta el cerro. Eso no puede pasar. Pasa, yo estoy de acuerdo con la Carol, que hay que buscar que a los adultos mayores se les reduzca la tarifa. Yo creo que ahí se puede hacer una cosa como el tema escolar y quiero poner otro tema más. Para contestar a la pregunta. Y quiero poner un tercer tema, que yo creo que es importante y no nos olvidemos. También hay que subvencionar a los discapacitados con el tema del Transantiago. Nosotros hicimos una propuesta con el tema de la discapacidad que es la tenemos que hacer. Los principales ciudades en Europa y todo, el sistema de transporte público estatal. Yo iría a eso definitivamente. Y lo subvencionaría y lo arreglaría y cubriría lo que está diciendo Carol, lo que dice Francisca, porque hay muchas señoras que no se pueden desplazar porque los recorridos están mal hechos. Pero yo definitivamente sí lo asumiría como parte de una ciudad. Ahora, tú lo haces en pasos, en etapas. Hay que hacerlo, no se hace un día más. Sí, bien breve. Estoy más o menos de acuerdo en lo que se ha señalado. Tiene que haber un paso de mayor presencia del Estado. Hay un paso. Ojo, ya se está construyendo la línea del Metro por Independencia que va evidentemente a ayudar mucho a los vecinos de aquella zona. Pero hay un tema que no se ha señalado, bien breve. Hay que estar permanentemente en el Transantiago revisando los recorridos. Cambian las poblaciones. Hay gente que se mueve a distintos lugares. Estaba ayer en Zapador y me decían, no tenemos locomoción para llegar al consultorio. Hoy día estaba ahí en Vivaceta. Me decían, no tenemos cómo llegar hacia el norte de Vivaceta. Cambiar los recorridos. Ser un poco más flexible en eso. Los contratos del Transantiago deben ser más flexibles y permitir en mesas público-privadas, con los barrios, con las juntas de vecinos, adecuar a aquellos recorridos. Una pausa, tienen que decirlo, pero muy resumido cada uno. ¿Cuál sería el primer proyecto, su proyecto estrella que presentarían si llegaran al Parlamento? Francisco. Uno. El proyecto que inicia la discusión de una nueva constitución. ¿Francisca? Yo también estoy con el tema de la nueva constitución y el final es binominal de una vez por todas. Oscar. Una mejora en las pensiones más bajas en nuestro país. ¿Carol? También yo creo que la urgencia es la nueva constitución para iniciar un proceso de democratización en Chile con la educación gratuita y los derechos sociales garantizados. Quiero decir una cosa, con respecto al Transantiago, afortunadamente en Recoleta el alcalde Daniel Jaue está implementando un sistema de acercamiento para aquellos lugares donde efectivamente se han terminado los recorridos, que es un elemento que es importante destacar. Vamos a pasar el aviso del alcalde Jaue. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el debate de los candidatos de la primaria de nueva mayoría por independencia y Recoleta. Recoleta en el pacto nueva mayoría. Carol Cariola, cuando fuiste a Cuba, hiciste una declaración, entre otras cosas dijiste Fidel Castro es un héroe. ¿Mantienes esa declaración? Dije eso. ¿Te lo puedo citar completa? No, a ver. Todavía no quepo de la emoción. Nosotros creemos que hoy día Fidel se constituye como un ejemplo de lucha, de consecuencia, un hombre que transmite solidaridad. Tenemos que seguir luchando por construir lo que héroes como él, el Che, Gladys Marín, Neruda, muchos otros nos han dejado como herencia. Bueno, sí, yo la verdad es que debo decirlo. Yo creo que Fidel Castro ha sido, al igual que muchos otros personajes, una persona que ha contribuido a la historia. Creo que hoy día es uno de los personajes más importantes del siglo XX. Y creo que seguramente va a ser también uno de los más importantes del siglo XXI. Sin embargo, bueno, sí creo que es una exageración decir que es un héroe. Sí, considero que los otros pueden ser. Sí, puede ser. Puede ser que haya un poco de emoción. La verdad es que para mí fue bien especial haber vivido esa experiencia, haber conocido del propio protagonista la historia de un país que ha sido muy interesante por lo demás. De pronto, lo mismo que la pregunta Longueira en el debate presidencial, ¿qué diferencia hay entre un UDI que es incapaz de decir que Pinochet fue un dictador, en este plano me estoy refiriendo, y tú, que me imagino que no eres capaz de decir que Fidel es un dictador, o fue un dictador? Lo que pasa es que yo creo que son contextos distintos. O sea, yo hago juicio de lo que ocurre en Chile y claramente para el mundo. En este caso, Pinochet fue un dictador que asesinó, que mató, que desapareció, ¿cierto? Y eso está comprobado. Nosotros, o sea, Fidel Castro y lo que ocurrió en Cuba es un proceso muy distinto al que se vivió en Chile. Entonces, yo creo que cada uno puede hacer su juicio. Nosotros tenemos una visión, la hemos planteado al mundo respecto de lo que ocurre en Cuba. Siempre hemos dicho, hay cosas que rescatar, hay cosas que sin duda no vamos a rescatar, que hemos incluso cuestionado, pero la verdad es que yo creo que, y lo que sí puedo reafirmar es que Fidel Castro, o sea, perdón, Pinochet es un dictador y eso todos los chilenos y chilenas lo saben. Oscar, es un dictador, Fidel Castro fue un dictador? A ver, yo diría que Fidel Castro fue un símbolo de un cambio en América Latina, tremendamente importante cuando partió en su, el tema del combatista, el cambio de lo que significaba era una Cuba que se liberaba, pero se terminó transformando en un dictador, partido único con toda la cosa, entonces, lamentable que esa esperanza se viera concluida en lo que hoy día hay. ¿Talcita? Mira, yo diría que Fidel Castro es un dictador, y fue un dictador, ahora está su hermano, que también, yo creo que no están respetando todas las libertades y los derechos humanos, debo decir por qué, igual que Pinochet, y da lo mismo que sean de derechas o de izquierdas, yo creo que el pueblo debe elegir a su gobernante, y Fidel Castro no fue elegido. Francisco, rápidamente me voy a pasar al primero. O sea, siempre me das la palabra al último y dices rápidamente. La persona le pusió a ser primero, la persona le pusió a ser primero también muy rápidamente. ¿Qué duda puede caber que en Cuba no hay democracia y que hay libertades civiles muy fundamentales que no se respetan? Pero la verdad, Karol, me decepciona un poco. O sea, igual eres joven, atractiva, chora, entusiasta, con muy buenas ideas. Hay que reconocer que no hay democracia en Cuba. Creo que hay que hacerlo, porque los jóvenes no entienden si es que tú no lo haces. Bueno, yo creo que cada uno puede tener su propia lectura. Yo la verdad es que no pretendo ni decepcionar ni ganar. Es votar, es votar. No, no, yo, lo que pasa es que en Cuba hay un sistema de votación que, de hecho, muy contrario a lo que dice Francisca, ahí sí se vota. Y, de hecho, Raúl Castro fue electo en la última elección y participan 9 millones de habitantes de los 11 millones que tienen en Cuba. Entonces, claro, son procesos distintos. Pero hay que leerlos como tal. Ahora, yo creo que lo más interesante para nosotros es discutir de lo que está ocurriendo en Chile, lo que ha ocurrido en este país y los cambios que han habido con respecto a los electores. Y, de hecho, Raúl Castro tiene posiciones. Corea del Norte es una dictadura espantosa y es comunista, es una dictadura espantosa. Entonces, y la vamos a justificar, se muere el líder principal y hay que llorarle una semana si no te mandan a un campo con concentración. Y, pero, a ver, yo quiero hacer una... Entonces, por favor, o sea, yo ahí creo que hay que hacer... Sí, pero hay que hacer una distinción. O sea, nosotros, yo puedo responder por lo que hace, por lo que dice y por lo que ha hecho el Partido Comunista de Chile. Y nosotros, como Partido Comunista de Chile, jamás... Jamás, sí, y la ONU hizo un minuto de silencio y ha sido una serie de cosas. Entonces, nosotros, el Partido Comunista, no, yo he sido muy clara. Yo no comparto el modelo de Norcorea, como tampoco tengo plena coincidencia con lo que ocurre en Chile. O sea, sencillamente para mí hay diferencias. Yo quiero construir un proceso distinto en Chile, con sabor a vino tinto y empanada, tal como lo dijo Luis Corbalán. Y puedo responderlo por lo que el Partido Comunista de Chile ha hecho. Y siempre hemos defendido la democracia, la participación, la igualdad de oportunidad y los derechos humanos. Pasemos a otro tema. Aborto. Le voy a dar la palabra a la señora Francisco para que no se queje. ¿En qué casos, como diputado, estaría de acuerdo con legislar legalizando el aborto? ¿En qué casos? Con esto, a riesgo, querella. Y yo, en todos los casos. ¿Morto libre? Sí. ¿Así? Yo, mira, yo diría que de partida, ustedes saben que antes del gobierno militar había aborto terapéutico. Y yo creo que don Eduardo Frei Montalba fue súper, súper visionario en todos los temas de sexualidad y el control de la natalidad. Yo creo en el aborto terapéutico. O sea, en el caso de riesgo vía de la madre, pero también en el caso del feto inviable. Inviable. También, también. Y creo que en caso, en el caso de la niña de 11 años, yo creo que hay que ponerse en el caso de esa niña. O sea, hay que ver y hay que revisar cómo se trabaja el tema. Porque el aborto, mira, las mujeres no queremos abortar. Si ese es un tema. Yo creo que cualquier mujer que aborta sufre y lo pasa pésimo. O sea, yo he conocido mujeres que han abortado y las sigue de por vida. Creo que el tema del aborto hay que discutirlo. O sea, Oscar, ¿en qué casos se debería legislar sobre el aborto? Yo también estaría en caso de violación, en caso de que el feto no es viable o que está en riesgo la madre. Ok, ¿Terno? Sí, yo creo que esto es un proceso. Yo soy matrona de profesión, por lo tanto, también me ha tocado ver muchas situaciones. Tal como dice Francisca, yo no quisiera que ninguna mujer tuviera que abortar. Creo que es fundamental generar procesos educativos en los colegios de prevención y de promoción de la salud sexual y reproductiva. Pero creo que esto es parte de un proceso. Y yo, en esta oportunidad, creo que hay que partir con el aborto terapéutico en los tres casos que han determinado tanto Oscar como Francisca. Pero también creo que hay que empezar una discusión respecto de lo que significa el aborto libre, seguro, de calidad, como decía Francisco. Porque en Chile, lamentablemente, hoy día hay cerca de 200.000 abortos que se generan de manera ilegal. Y eso también hay que poder regularlo desde las políticas públicas de salud. Un minuto, así que les pido demasiada síntesis para esta última pregunta. ¿Qué los diferencia? Aparte del tema de Cuba que hemos escuchado y un matiz sobre el aborto. Dígame cuál es la principal diferencia que tienen y que debe hacerlos votar por ustedes y no por el otro. Porque si son lo mismo, daría con un poco lo mismo por quién votar. Oscar. Bueno, yo creo que tenemos algunas diferencias de edades, de participación y de experiencia. A mí, por lo menos, me tocó la dictadura y ser dirigente estudiantil en los años 80, así como a la Carol le tocó en las épocas más actuales. O sea, hay diferencias que tienen que ver con una historia. Yo creo que hay muchos puntos que hemos visto que convergemos, pero ahí tenemos cierta diferencia que tiene que ver con eso. Mira, yo creo que yo soy una... o por lo menos nosotros hemos levantado una candidatura de unidad que no solamente busca representar a la nueva mayoría, sino que es el proyecto que nosotros estamos levantando, sino que también a otros sectores que han sido parte de los movimientos sociales. Yo provengo del movimiento social, fui dirigente estudiantil, hoy tuve la grata sorpresa de haber recibido, además del apoyo de mi partido, el partido radical, la izquierda autónoma, que tienen candidatos también, como Gabriel Boric, Pancho Figueroa, y también de Revolución Democrática, que tienen como candidato a Giorgio Jackson. Por lo tanto, yo creo que la diferencia es que mi candidatura no representa solo a un partido en particular, sino que buscamos la unidad y la transversalidad, y yo espero ser la candidata de la nueva mayoría. ¿Tienes que más han hecho antes? Ya que dice que es el centro de lo último... ¿Para qué? Estaba pensando mientras pensaba... Mira, ¿qué nos diferencia? Creo que una respuesta fácil sería que los ciudadanos decidan, y qué sé yo. Pero creo que hay trayectorias personales, evidentemente, todos tenemos distintas trayectorias, distintas profesiones, distintas maneras de enfrentar la política, pero también hay distintos partidos detrás. La gracia de la nueva mayoría es que tiene muchos partidos detrás, muchos partidos que la componen. En mi caso me apoya el Partido Socialista, el Movimiento del Socialismo también, del senador Alejandro Navarro, y lo que somos nosotros somos, bueno, el partido de Salvador Allende, el partido de la presidenta Bachelet, el partido del presidente Lago, y estamos orgullosos de esa mezcla que hemos ido construyendo a lo largo de los años. Una mezcla de socialismo, democracia, modernidad, en definitiva un Chile mejor. Bueno, yo me voy a diferenciar en que yo creo que yo partí desde abajo, yo partí siendo concejal de la Comuna de Recoleta, fui cuatro años... Trabajé primero en Prevención de Drogas, formé el Sistema Comunal de Prevención de Drogas de Recoleta, y se previene que ahora se está trabajando. Trabajé con muchas organizaciones, muchas personas, mi apoyo no es solo de la democracia cristiana, es de la comunidad. Y la verdad es que yo creo que ahí hay un tema que, bueno, algunos se han dado cuenta que me bajo el auto y hay gente, ¡ay, señora Francisca! Porque hay un tema de cariños y afectos con la Comuna. Le agradecemos a Francisca Saldívar, Francisco Díaz, Carlos Cariola y Oscar Santelices por habernos acompañado. A las nueve y media tenemos a Carlos La Tierra. Así es, vamos a hablar de la reanudación de las conversaciones en el conflicto palestino-judío, así que a eso vamos a estar conversando. Días de la noche, CNN Trump. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.